Yo lamento, yo lo siento, vuelan los gritos, yo lo siento Yo lamento, yo lo siento, faltan más palabras Hoy yo siento en el alma, el haber perdido la calma en casa Yo lo siento, yo lamento, yo lo siento, calma en casa Yo lo siento, yo lo siento, calma en casa Yo lo siento, calma en casa Ahora quiero quemar lo poco que ha quedado en mí Y tú me ruegas que sea más amigo El amor de los amigos No duele, no te lo siento No me lamento, vida mía Me duele tanto, solo lamento, vida mía Tienen los gritos, faltan las palabras Me faltan las palabras Oigo mi carito sobre el viento pasajero Que me devuelva a olvidar Yo lo siento, yo lamento, yo lo siento Vuelan los gritos, yo lo siento Vuelan los gritos, yo lo siento Vuelan los gritos, yo lo siento Vuelan las palabras Oigo siento, en el alma Vuelan los gritos, faltan las palabras Yo lo siento, yo lo siento Vuelan los gritos, faltan las palabras Vuelan los gritos, faltan las palabras Vuelan los gritos, faltan las palabras Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.